Siguiente combate en categoría juvenil, hasta los 70 kilogramos pelean el gran equipo olímpico. En la esquina roja de Tabasco, Máximo González. En la esquina azul de Chihuahua, John Hernández. Comenzamos. En la esquina azul de Chihuahua, John Hernández. ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, recta, recta, recta! ¡Muy bien! ¡No! ¡Sigue, sigue moviéndote! ¡Avamos! ¡Jap! ¡Jap! ¡Une! ¡Jap! 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 ¡Quítalo primero, John! ¡No te quede! ¡No te quede! ¡Vamos, quítalo! ¡Eso! ¡Jugue! ¡Eso! ¡Jugue! ¡Eso! ¡Jugue! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Los dos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Los! ¡Jugue! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Jugue! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, chicharra! ¡Díganos, pecanos! ¡Eso! ¡Muy bien, fuerte! ¡Vamos, chicharra! ¡Fuera el gante! ¡Segundo, Raúl! ¡Eso, vamos! ¡Muy bien! ¡Segundo, seguimos! ¡Vamos, chicharra! ¡Vamos, chicharra! ¡Vamos, mejor! ¡Vamos, bien! ¡Eso, vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Qué bueno! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Categoría Juvenil, en la división de hasta 86 kilogramos. En la esquina roja, de Hidalgo, Héctor Cervantes. En el Cina Azul, de Ciudad de México, Juan Abazal. Tv Anticolímpico, 3 rounds de 3 minutos por 1 de descanso. El Cina Azul, de Ciudad de México, Juan Abazal. ¡Fuero, fuero, 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 fuero! ¡Fuero, fuero, 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 fuero ¡Sí! ¡A la barria! ¡Pinta, pinta, pinta! ¡Vamos para allá! ¡Pinta, pinta, pinta! ¡Pinta, pinta! ¡Pinta, pinta, 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 pinta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No lo cargue! ¡Suscríbete! ¡Venga, venga, venga! ¡Síguelo! 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 ¡Venga, cámigo! ¡Puede algo! ¡No lo pagogue! ¡Buenos tardes…! ¡Mígalo! ¡Mígalo! ¡Muy bien! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Dónde lo muestra! ¡Merecha! 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 ¡Mere ¡Gracias! 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 Una truco, Andavio, vengan. ¡Cierra, cierra, preso! ¡Gracias! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 Gracias por ver el video. El vencedor del combate, el vencedor del final del combate en el primer round de la esquina roja de Sonora, José Uruguay. El vencedor del combate, el vencedor del combate, el vencedor del combate. ¡Vamos! 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 Siguiente combate en categoría Furnil, hasta los 66 kilogramos pelea guerra tipo olímpico, en la esquina roja del IPN Jorge Maldonado, en la esquina azul de Quintana Roo, Jonathan Regalado. Comenzamos. ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 Tercer round ¡Gracias! ¡Bien! ¡Eso — ¡Ar控 Pool! ¡Fuera, pierna weén! ¡Bien! ¡Eso! Toma! ¡Fuerza тебя hermano! ¡Eso — ¡Ar autumn! ¡Señor — ¡ GUYS!' ¡Fuerza — ¡Tierra! ¡Fuerza — ¡Vaya pues! ¡Vamos — ¡Vuelta por la derecha orphan! ¡Eso — ¡Avoy! ¡Bien! ¡Puera derecha, Emi! ¡Eso! ¡Retea! ¡Fuera, recto! ¡Recto! ¡Eso, muéste, por derecha! ¡Emi, síguela, síguela! ¡Ya! 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 ¡Sigue! ¡De derecha el off-air! ¡Puera derecha, Emi! ¡Bien! ¡Sigue caminando por derecha! ¡Puera, retea! ¡Bien! ¡Mátala, recto! ¡Bien! ¡Mátala, recto! ¡Bien! 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 ¡Mátala, qu Stretch, Brasil! ¡Bien! 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 ¡Mátala, impactor! ¡ifferamos! ¡Recto! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡No se puede subir 묜ido redes Noble! ¡Bien! ¡Bien! ¡Rectos, Sammy! ¡Rectos, Sammy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Métalo, recto! ¡Se los pone todos! ¡Vamos luego! ¡Vamos luego! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Recto y Ope! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡A la nariz! ¡Recto y Ope! ¡Bien! 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 ¡Suelta a la derecha, Lope! ¡Bien! 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 ¡Recto! 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 ¡Síguela! 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 ¡Recto, Sammy! ¡Recto! ¡Recto, Sammy! ¡Recto, Sammy! ¡Recto! ¡Recto! ¡Síguela! ¡Recto! ¡Recto! ¡Ven, oyen, directos! ¡Ya! ¡No, no lo quieren! ¡Diez, diez! ¡Diez! ¡Diez! ¡Cierra, cierra! ¡Levanta el perro! ¡Ven, oyen, directos! ¡Por decisión unánime! ¡Del esquina azul de Veracruz, M.I. Sanchicale! ¡Ven, lizo! ¡Ven, oyen, word, ven! ¡Ven, oyen, lub, ven, en pelo! ¡Ven, oyen, sertane, pointedos! ¡No,Fil, ven, no! En el Antipolítico, otro round de tres minutos, pero una descanza. En el Antipolítico, otro round de tres minutos, pero una descanza. En el Antipolítico, otro round de tres minutos, pero una descanza. En el Antipolítico, otro round de tres minutos, pero una descanza. En el Antipolítico, otro round de tres minutos, pero una descanza. En el Antipolítico, otro round de tres minutos, pero una descanza. En el Antipolítico, otro round de tres minutos, pero una descanza. En el Antipolítico, otro round de tres minutos, pero una descanza. En el Antipolítico, otro round de tres minutos, pero una descanza. En el Antipolítico, otro round de tres minutos, pero una descanza. En el Antipolítico, otro round de tres minutos, pero una descanza. En el Antipolítico, otro round de tres minutos, pero una descanza. En el Antipolítico, otro round de tres minutos, pero una descanza. En el Antipolítico, otro round de tres minutos, pero una descanza. En el Antipolítico, este centro, un Descanza. Buenas ayudantes 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 Buenas tardes 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 ¡Corta, corta! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Citura! ¡Suscríbete al canal! 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 les recordamos que estamos en el minuto de descanso de estos Juegos Nacionales con la de 2023 y pues la duranguense ha tenido un buen primer asalto se está enfrentando a Maricruz de Nayarit que como lo mencionábamos tiene gran público apoyándola pero la Gómez Palatina no se ha dejado impresionar por los aplausos que tiene y por la que tiene su adversaria mientras tanto estamos viendo que Marina Parga está alertando a Jimena así como Lalito Bueno Torres round para Durango, así es, pareciera que este round lo ganó la duranguense ahorita se los confirmamos ya que la pantalla electrónica de este round está apagada Jimena Palo sigue entrando con todo hacia su adversaria que ahora está un poquito más a la expectativa está un poquito más a la expectativa, seguramente ya le dio una indicación de que vaya con todo a la peleadora que viste de rojo Maricruz Hernández del estado sede de Nayarit pero la duranguense sigue yendo al frente, sigue con todo y le ordenan que se defienda, va muy bien la duranguense que se defienda con el jab ahí tiró un excelente cruzado y también le ordenan que Jimena no se meta a la distancia de su contrincante quien también es un poquito más alta que ella por lo que el alcance es mucho mejor para la Nayarit la duranguense tiene 19 peleas, 17 ganadas y 2 perdidas en cuanto a Juegos Nacionales o Olimpiadas Nacionales esta es la primera vez que participa su única experiencia a nivel nacional es el Festival Olímpico 2021 donde logró medalla de plata pues bien la duranguense no ha demostrado ser una debutante en estos juegos ya que ha salido con todo en busca del triunfo mencionar que sus papás son Gilberto Antonio Palos Flores y Lorena Sánchez Pabela los nombres de sus hermanos son Alexa Máximo y su entrenador es Cristian Castro quien también está siendo asistido por Mulsés Aguilar Luján los logros de esta muchachita pues es únicamente ver sus logros más importantes como le decimos es la medalla de plata en el 2021 en el Festival Olímpico siendo esta su única competencia nacional y es la primera vez que participa en los Juegos Nacionales con ADE y ahí sigue insistiendo la duranguense sigue yendo hacia el frente lo que habla de la buena combatiduridad y preparación que ha tenido la originaria o la que entrena en el gimnasio Castro allá en Gómez Palacio Durango del barrio de la colonia Moxtezuma es esta duranguense Jimena Palos Sánchez quien como les mencionábamos nació el 6 de agosto del 2006 y apenas mide el 1,58 está por finalizar el segundo asalto y pues la duranguense se ha visto bastante bien en estos primeros dos episodios hay que esperar la papeleta oficial debido a que la pantalla electrónica de este round de este ring A está apagada pero aquí somos muy optimistas y pareciera que va ganando la pelea no sé si alguien del público que la está viendo nos puede decir que les pareció este round a quien se lo darían les recordamos que estamos en vivo desde el gimnasio Amado Nervo en la ciudad de Tepic Nayarit por ahí Lalito Bueno Torres nos dice que el segundo round también es para Durango esto es de manera extraoficial hay que esperar que los jueces nos pasen el marcador oficial como les mencionábamos en estos momentos la pantalla electrónica de este round perdón, de este ring A está apagada Lulú, Pavela, vamos Jimena Ana Fernández de Astoria vamos Jimena y también asegura que el segundo round también lo ganó la duranguense y pues aquí va el round definitivo la estrategia debe cambiar en este round se juega todo un año de preparación todos los sueños de ser medallista de Juegos Olímpicos solo en dos minutos dos minutos para mantenerse con vida en estos Juegos Nacionales con AD 20-23 al parecer la indicación es la misma que sigue haciendo su misma pelea que le ha rendido los frutos vemos como la peleadora de Nayarit la abraza eso es señal de que no se encuentra bien la peleadora local mientras que la duranguense sigue yendo al frente se mete en su distancia sigue atacando y sigue conectando golpes y pues eso es buena noticia para la de Durango la que entrena en el gimnasio Castro y pues vean ahí sigue sigue entrando sigue haciendo su pelea pelea en su distancia en la distancia que la beneficia Hugo Barrón le dice que cierra Julio Jovela le dice que es su campeona favorita así es que poco a poco la afición que trajo la Nayarita se ha callado señal de que ellas mismas ven que la duranguense puede ganar este combate ahí cuando vemos la mesa principal de los jueces le dan una indicación al referente central Ana Fernández de Astorga dice que la peleadora de Nayarit abraza mucho Marina Parga dice que esta pelea ya es de Durango como les recordamos estos son comentarios del público hay que esperar lo que nos diga el refiere cuando aquí están atendiendo a la peleadora de Nayarit de nombre Maricruz Hernández seguimos en vivo desde el gimnasio Amado Derbo en Tepic Nayarit cuando aquí al parecer ya terminó la pelea y será seguramente una un RCC refiere suspender combate se llama round 3 round 3 round 3 de si round 3 en facebook round 3 deporte combates se los decíamos únicamente esperábamos la confirmación del refiere central y pues gana por RCC el refiere suspende combate a favor de la duranguense Jimena Palos Sánchez que logra su primera victoria en estos Juegos Nacionales con AD2023 y decirles que es su primera experiencia en estas competencias en el máximo escenario deportivo amateur del país y como les mencionábamos el público local se tuvo que ir apagando solo debido a la impresionante pelea que nos dio la duranguense del gimnasio Castro bueno pues aquí termina esta pelea regresamos más adelante la transmisión sigue pero regresamos con la narración más adelante cuando pelea la otra duranguense que es Lucía que es Yasmín Saucedo que se enfrenta a Lucía Ornelas en los 60 kilogramos ligero femenil son dos peleas más que serán transmitidas por aquí round 3 les recordamos que estamos transmitiendo los dos rims que hay en este escenario en esta misma plataforma de round 3 busque en la descripción el peleador que quiere ver y ya sabrá usted si está en el ring B o en el ring A Marina Parga dice el sector Jimena Durango con mi campeona Bravo Lulú Favela bueno vamos a regresar en unos instantes con la pelea de Lucía Ornelas contra la duranguense Yasmín Saucedo la transmisión sigue aquí únicamente que la narración regresa en dos combates más mi nombre es José Luis Reyes Gutiérrez para round 3 eso es con ella recto recto vaya vaya resuémala no se me va a pasar corriendo eso ahí tira no eso vaya vaya otra vez otra vez vaya 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 eso vaya 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 por ella vaya 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 Eso, que cuando falle, caro, rapidez, que cuando falle, eso, vaya mis carayas, vamos, vamos, a donde se vaya, cuédate, a donde se vaya, ya vea, ya vea, , superiérrido, superiérrido, solta la derecha, leal haciendo, claro, silica, claro, ¡Vaya, vaya! ¡Ahí! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 ¡Vaya, qué choque con las manos! ¡No entre! ¡No entre! ¡No entre! ¡Eso, eso, eso! ¡Mira, tira! ¡Morte el cuerpo! ¡Esa es, fuerte! ¡Morte el cuerpo! ¡Esa es! ¡Ahí! ¡No se la quiten ese cuadro! ¡Ahí! ¡No se la quite! ¡Ahí! ¡Esa es! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 de Chiapas, Ezequiel Fernández. Ya regresamos a la transmisión en vivo desde el gimnasio Amada Nervo en Tepic, Nayarit. Estamos transmitiendo los Juegos Nacionales Conade 2023 en la disciplina del boxeo. En estos momentos ya están entrando al round, al perdón al ring Lucilia Ornelas de Sonora y la duranguense Yasmín Saucedo, quienes pelearán en ligero femenil 60 kilogramos y les recordamos que son tres rounds de dos minutos por uno de descanso. En ese momento está el anuncio de las peleadoras que ya están arriba del ring. En unos momentos más sonará la campanada inicial. Hacemos una aclaración. El gimnasio Castro se encuentra ubicado en la ciudad de Lergo, Durango. Pues esta es la penúltima pelea de las programadas en la sección matutina. Es la número 18 y pues ya estamos listos para que inicie este combate. Mencionar que Yasmín Saucedo Rueda es entrenada por Paola Tirado, mejor conocido como Poli, con quien con quien tuve el gusto de formar parte de la empresa de boxeo. por Moxie Boxing Team. Pues en este momento inicia el combate. La Duranguense viste de azul mientras que la de Sonora viste de rojo. Ha iniciado pues la pelea. Ahí va hacia el frente la Duranguense que logra conectar un intercambio de golpes. Ahí el volado que le da, el cruzado, perdón, que le da al aire y sigue. Ya la rinconó entre las cuerdas. Esta jovencita que mide 1'61 y pesa 58 kilos es del gimnasio GAP allá en Durango. Es alumna de la escuela CETI 148 y del barrio de las Rosas del Tepeyac. Pues bien, aquí el referee interviene. Las indicaciones de los coach se escuchan de que vaya al frente, que se meta a pelear en su distancia. Hay que recordar que la peleadora de Sonora es un poco más alta y por ende tiene mayor alcance. Le exigen su esquina le dice que tire más, que vaya hacia el frente, que la siga, que no le deje ningún palmo de terreno para que se pueda movilizar. Ahí están. Eso, le tira un excelente cruzado pero ambas peleadoras se abrazan. La esquina duranguense está comandada por Poli tirado, luego Cristian Castro y Moisés Aguilar Luján como auxiliades. Ahí le dicen que entre con el jab, ahí logra entrar a la distancia, ahí le da correcta un jab, le dicen que tira un upper, pero yo creo que las peleadoras cuando están arriba del ring poco puede escuchar. al dolar manda saludos a Jazz al igual que Lalo Bueno Torres también dicen vamos Jazz. Pues en este momento la sonorense se queja de un golpe en la nuca, el referee pone el combate en acción. La durenguense ahí logra conectar y le exigen a Jimena a Yasmin perdón que pelee en su distancia que no deje que su contrincante estire los brazos ya que tiene un mayor alcance y pues ahí le llaman la atención a la sonorense que le agarró el brazo a la durenguense Jazz sigue ahí al frente cuando la durenguense se decide y logra entrar en el terreno de la sonorense pues se ve mucho mejor aquí la esquina le exige a Jazz que tire muchos golpes y termina el primer round un minuto de descanso para que ambas peleadoras reciban las instrucciones de su esquina hasta el momento se vio un tanto parejo en mi apreciación muy personal que dice la gente que nos está viendo quien ganó este round Ana Fernández Astorga le dice vamos Yasmin tú puedes y pues es el minuto de descanso de estos juegos nacionales con AD 2023 esta es la pelea número 18 en el round A se enfrenta Lucía Ornelas de Sonora contra la duranguense Yasmin Saucedo de Durango en los pesos ligero femenil de 60 kilogramos el combate estuvo muy parejo ahorita ya está terminando el round de descanso y esta es la pelea número 18 en el round A de los juegos nacionales con AD 2023 que se celebran en el gimnasio Amado Nervo una indicación del público de Lalito bueno es bien ya estás más presión y no no te va a aguantar si se puede Hugo Barrón venga tiene que apretar ya la duranguense como en este round ha salido decidida la esquina la convenció de que tiene que salir al frente de ir al frente de meterse en el terreno corto para poder hacer mella en la sonorensia ahí se está viendo bastante bien la duranguense que va hacia el frente Lucía Ornelas ha sido sorprendida en este inicio del segundo asalto la duranguense tiene 15 peleas 13 ganadas por 2 perdidas en cuanto a juegos nacionales con ADE esta es su primera participación en sus logros deportivos pues es campeona estatal subcampeona regional en el 2023 y pues la vemos un poco más decidida tratando de tirar golpes e ir al frente ella ya entendió que tiene que pelear en el terreno corto para poder hacer mella en la peleadora sonorense de nombre Lucía Ornelas ahí sigue entrando ahí sigue entrando le piden que haga el 1-2 si la vemos un poco más decidida va al frente se debe dar cuenta que cuando pelea en lo corto sus golpes logran contactar a su adversaria le tira dos rectos pues estamos viendo que mientras la duranguense se mete en el terreno corto es como se ve más peligrosa Paso Lorenzo por su parte trata de manejar su distancia tiene mayor alcance y eso es lo que quiere sacar ventaja pues bien este ram se ha visto mucho mejor la originaria del barrio de las rosas del Tepeyac ahí el refiro le llama la atención a ambas peleadoras Daniela García le dice venga ya los durangueses quieren que se decide que vaya al frente porque ha demostrado que tiene con que cuando ataca y se mete en el terreno corto pues ya vemos que logra hacer mella en la sonorense el público empieza a gritar si se puede y ahí logra conectar ahí la sonorense agarra el brazo con el codo por lo que el refiro tiene que llamarle la atención y pues ya casi finaliza el segundo asalto y la de Durango se vio un poco mejor pues ya estamos a punto de que este round finalice y ha concluido el segundo round que ya es historia la duranguense y la duranguense yasmín saucedo rueda que es hija del matrimonio formado por cristina rueda gonzález y manuel saucedo rueda sus hermanos son mireya juanmanuel marisol e isaid quienes seguramente están viendo esta transmisión a través de round 3 que estamos transmitiendo los dos escenarios deportivos si usted acaba de ingresar a round 3 chéquese en la en la descripción de la transmisión cual es el round A y cual es el round B ahí verá la lista de los peleadores que estamos transmitiendo ya casi estamos por finalizar en el round A solamente quedará la pelea entre Estefanía Ocampo de Nayarit y Rube Ewan de Quintana Roo ya que este es el combate número 18 de 19 pactados también 19 round se programa 19 combates se programaron en el ring B donde también ya están por finalizar las peleas busque a sus peleadores que quiere seguir y te damos las gracias por estar escuchando y viendo esta transmisión la durangense vuelve a salir con todo al frente ahí logra conectar un recto y la sonorense prontamente la brasa pues la durangense Yasmín Saucedo ha demostrado que cuando va al frente y pelea en lo corto le mete complicación a Lucía Ornelas todo o nada en este último episodio todo el año de preparación todas esas horas de entrenamiento pueden quedar fuera y no se decide a atacar en el punto de vista personal se me hace que en el momento la pelea va empatada por lo que este round será el decisivo la durangense se ve muy bien cuando entra al terreno corto y logra conectar fácilmente a la peleadora Lucía Ornelas de Sonora ahí la duranguense sigue entrando al frente Yasmín Saucedo quien sigue haciendo todo lo posible por ganar este episodio cabe mencionar que también apoyan en los entrenamientos la güera Dalila Vázquez Peña boxeadora profesional y medallista en su época amateur Poli tiene tres años como entrenador y tres años consecutivos asistiendo a los Juegos Nacionales Conade pues ya vemos como su esquina le exige que entre más que vaya más que cierre fuerte este último capítulo de esta pelea número 18 que se celebra en el round A de los Juegos Nacionales Conade 2023 en el gimnasio Amado Nervo en Tepic Nayarit le exigen que no se detenga que cuando logra de conectar siga tirando golpes porque la Duranguense se detiene esperando que el referee central le dé alguna indicación le dicen que no mientras el referee no diga nada tú sigue tirando golpes Yasmin ya estamos casi a la mitad del último round y pues la pelea se ha emparejado esperemos la apreciación de los jueces a quien le dan el triunfo pero la Duranguense obviamente mejoró entendió que pelear en lo corto era lo de ella y le ha conectado bastantes golpes vemos a Hornelas de Sonora y ya no quiere nada la empieza a abrazar la Duranguense se ve más entera y tiene que decidirse a ir al frente cuando quedan ya los últimos 10 rounds le exige su esquina que cierre que tiren todo lo que tenga porque estos pueden ser los últimos 10 segundos en los juegos nacionales con la de vamos a ver que nos dice la puntuación está finalizando la tercera pelea para los de Durango llevamos una ganada y una perdida Gael Farga lamentablemente cayó en su primera pelea por lo que ya quedó eliminado Ximena Palos por su parte ella sí ganó y pues sigue con vida y vamos a ver la definición de este combate que ya los jueces anunciarán quién es la vencedora de esta categoría de los 60 kilogramos escuchamos la decisión dividida Durango gana por decisión dividida les dijimos se repuso en el segundo round en el tercero logró mantenerse y por ello es que Yasmín Saucedo sigue con vida y le da el segundo triunfo a Durango de tres peleas que han tenido los duranguenses han ganado dos y han perdido uno la alegría en la esquina es grande y Durango sigue con vida con dos peleadoras y por la tarde tendremos dos duranguenses más en acción estamos a punto estamos a punto de finalizar la sesión matutina de boxeo en este round queda únicamente una pelea de Stephanie Campo de Nayarit contra Rubín Juan de Quintana Roo se quedan ustedes con la siguiente pelea mi nombre es José Luis Reyes Gutiérrez para round 3 DRQ Comunicación felicita a Napoli a Yasmín Ana Fernández Hugo Barrón que como el señor se vio en Sonora de mí felicidades Yasmín Fernández Hernández Fernando Hernández Jardín felicita a Yasmín pues los dejamos con el último combate de este round perdón de este ring ah eso es todo ya Fernando Gael Hernández que como lo me probé bien bien ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! La mesa es toda, la mesa es toda del combate de referencia ocupante en el primer round de Gachín Azul de Quisaragón, Rubí Eaú ¡Vamos! 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 Termina la actividad en este round Regresamos a las 5 de la tarde Mi nombre es José Luis Gutiérrez Agradecemos a Lucía Macías Naranjo En la cámara